Buenas noches, loco. Gracias por estar presente. La verdad es que ayer cuando vinimos a probar el sonido, nos encontramos con esto, loco, y fue... casi nos quedamos de culo, loco. Creo que esto es gracias a todos y esto es de todos, loco. Creo que está bueno que una banda Heavy Metal Argentina pueda hacer un show de esta manera, por todo ese ejercicio y por todo lo que cuesta para el Heavy Metal argentino llegar a tocar en estos lugares. Todo eso lo podemos hacer gracias a que ustedes y ustedes aportaron su granito de arena para el que está ahí acá. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Y las otras que se han jugado a mi destino, yo no me despejaré, y las otras que se han jugado a mi destino. Las otras que se han jugado a mi destino, las otras que se han jugado a mi destino, yo no me despejaré, y las otras que se han jugado a mi destino.